Entonces, le dice, oye, a ver, espera, tú me has dicho cosas bonitas, me has prometido una tierra, me has prometido una descendencia, ¿y dónde están? Bueno, el versículo 3 dice, mira, que no me has dado prove, no tengo ni un hijo, ¿cómo sé que lo que me has prometido es verdad? No he visto nada, ¿cómo sé que heredaré la tierra? No tengo ni un solo heredero, ¿será que tu plan entonces es de que sea mi siervo? Mi siervo fiel, lo quiero mucho, es tan fiel, es tan leal, él está dispuesto a morir por mí, él está dispuesto a ir conmigo y enfrentar la muerte, pero, ¿será que tú quieres que él sea mi heredero? Y le dice el Señor, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Yo veo que, que en nuestra relación con Dios, se vale que nosotros tengamos preguntas fuertes con Dios. No se vale que nosotros cuestionemos a Dios mismo, no sé, no haremos contra Dios o hablemos en contra de Él, pero sí se vale que nosotros expresemos nuestras angustias, nuestras dudas, nuestras... Gracias. Gracias.